El 10 de agosto de 1519 parten de Sevilla cinco naves al mando de Fernando de Magallanes, con el objetivo de hallar el paso marino que comunicase Europa con Asia por el oeste, una ruta alternativa al peligroso viaje por oriente surcando aguas dominadas por piratas y atracando en puertos controlados por la competencia portuguesa. El día 26 arriban a Tenerife, donde repostan agua y carbón durante tres días. De aquí partieron hacia Cabo Verde, donde se entretuvieron comerciando y observando las costumbres indígenas de las que nos da cuenta el escritor italiano Antonio Pigafetta. El día 27 izan velas y emprenden rumbo al río de la Plata, comprobando que contra lo creído se trata de un estuario y no de un estrecho que permita doblar el continente por el sur. A primeros de abril toman puerto en San Julián, donde decidirán pasar al abrigo el invierno austral en una estancia de cinco meses y reparar los desperfectos de las naves. Desde aquí mandarán expediciones hacia el sur, perdiéndose en el curso de una de ellas, la NAO Santiago. El 21 de octubre de 1520 reanudan la marcha y alcanzan la bahía de Punta Arenas, en cuya costa divisan hogueras por la noche. Magallanes nombra a la zona como Tierra del Fuego, y al más ancho de los estrechos como Estrecho de los Patagones, más tarde llamado de Magallanes. Varios intentos por hallar el camino a mar abierto concluyen infructuosamente, hasta que el 27-28 de noviembre, tres de las naves, las San Antonio había desertado y vuelto a España, alcanzan el Océano Pacífico. Con víveres para tres meses, decidieron continuar con el objetivo de alcanzar las Molucas, para lo que ascendieron por la costa chilena, hasta situarse en los 32 grados de latitud sur, y encarar hacia el oeste, en una travesía que duró 103 días. Durante los siguientes tres meses apenas vieron tierra, ni tuvieron que comer, azotados por el escorbuto. El 6 de marzo de 1521, alcanzan una isla que Magallanes llama de los ladrones, pues sus indígenas se llevaban todo lo que encontraban en los barcos. Se trata de las Marianas, donde Magallanes y su tripulación pueden repostar por vez primera en muchos meses. Pasan después por las islas Amar, Leite y Cebú, guiados por el cacique Calambú. En esta última entablan relaciones comerciales con el Rajá y logran su conversión. Sin embargo, el 27 de abril, muere Magallanes, herido en una escaramuza con los nativos. Bajo el mando de Juan Carvalho, se decide hundir la NAO Concepción para completar la tripulación de las naves Victoria y Trinidad. Recorren entonces Mindanao y Borneo, dedicándose a la piratería, hasta que Carvalho es depuesto y toma el mando el cano. Alcanzan por fin el gran objetivo, las Molucas, el 7 de noviembre de 1521, siendo magníficamente acogidos por los nativos. Debidamente aprovisionada de especias, parte la NAO Victoria, única superviviente, el 21 de diciembre rumbo a África del Sur. La navegación se produce en aguas enemigas, bajo control portugués, y en situación de extrema penuria. El 9 de junio consiguen tocar Cabo Verde, regresando a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522, y tomando tierra en Sevilla dos días más tarde, apenas 18 hombres famélicos. Fueron los primeros en dar la vuelta al globo y demostrar empíricamente que la tierra es redonda.